¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por eso yo les quiero dar un consejo a los participantes de hoy y es que por el hecho de haber perdido aquí los que perdieron no quiere decir que sus canciones son malas o que no pueden seguir luchando para triunfar en este arte que están moviendo buena música en nuestra región. Sino que todos los concursos son así para tratar unos y para perder otros. Entonces cuando hay cinco o seis canciones finalistas, seguramente significa que cualquiera de esas canciones tiene la calidad para ganar. Pero creo que no hay concurso que tenga la modalidad de que un premio se reparta entre cinco o seis personas. Y el premio se le da a uno de esas cinco o de esas seis. Y así sucesivamente. Entonces, vaya que mi consejo es ese. Que los que perdieron, sigan adelante. Y más adelante, triunfarán. Y los que ganaron, no crean que ya con ese triunfo. Lo que hubieron hoy aquí es que ya se consagraron por lo mejor que todo el mundo. Pero en otra parte, de lo que pueden entender también, es el consejo para los concursantes, para el público, para que tomen este concurso como una competencia en que todo el mundo va con dos metas, bueno, con dos opciones. Ganar, competir. A veces uno pierde, a veces ganar. Felicitaciones a los ganadores. Y mi voz de aliento a los que perdieron, que sigan adelante. Porque esas canciones todas ahí son muy buenas. Y quien hace la canción de esa, puede hacer una mucho mejor. ¿Vale? Gracias. La canción Me Tocó Rogar, de Humberto Polo. Recibe pues un premio de consolación de Humberto Polo, el sexto puesto. Un hermosísimo río donado por el mundo de hoyo. Para el sexto puesto, Humberto Polo. Quinto puesto. Para Campesino Contento, de Ramón de la Cruz. Esa, el quinto puesto. Recibe el peso nocheca, ganada por Covechera. Y también fue su río de Jumurlo. Vamos a esperar que vengan los participantes para hacer la entrega oficial de esos premios. Humberto Polo, después del premio de Jumurlo, los invitamos para que sigan concluyendo, para que sigan inspirándonos con la musa. Y el próximo año, si Dios lo permite, si Dios lo quiere, estaremos pues nuevamente acá en ese festival. Ya será el segundo festival, si Dios lo permite. Bueno, el quinto puesto, Campesino Contento, de Ramón de la Cruz. Bueno, muy bien. Le damos al señor Ramón de la Cruz. Aquí viene el señor Ramón de la Cruz. A ver, recibe un reloj. Cuarto puesto. La canción Soy Piri Jallero, de Ariadna Ocantillo. Cuarto puesto. La canción Soy Piri Jallero. Recibe también Gancheta y también Recientes, con el hermosísimo reloj de Jumurlo. El tercer puesto, Mi Tierra Querida, aire de paseo de José Miguel Gertuz. Tercer puesto. Recibe la mariposa B. Bronson, que también un premio en efectivo. El tercer puesto, Mi Tierra Querida, aire de paseo de José Miguel Gertuz. Mariposa de B. Bronson. Lleven eso. Felicitaciones. Y aquí tenemos el segundo puesto. Mariposa de Plata. Y 300 mil pesos para el segundo puesto. Para el segundo puesto, la canción Mil Colores, aire de plaza. Y ahora, el primer puesto, Así te pinto yo, aire de paseo de Alberto Fontalbo. Felicitaciones. Es la decisión del jurado calificador. Primer puesto, Así te pinto yo, aire de paseo de Alberto Fontalbo. Segundo puesto, Mil Colores, aire de paseo de Francisco Gertuz. Y tercer puesto, Mi Tierra Querida, aire de paseo de José Miguel Gertuz. Así que, felicitaciones para todos los participantes. Muchísimas gracias a toda la gente, a todas las personas que nos colaboraron y estuvieron aquí pendientes de ese magnífico evento del primer festival regional de compositores. A nombre de toda esa comitiva, y a nombre de todos estos participantes, de verdad, pues, le damos las gracias. Ok. Toda la comitiva organizadora, la alcaldía municipal, y todas estas personas que hicieron posible. Aquí aparece la firma del jurado, de Sergio Moya Molina, de Guillermo Pavón, y de Eduardo Termina. Aquí está el periodismo. Bueno, muchísimas gracias al maestro Sergio Moya Molina. Ok. También para Eduardo Termina, muchísimas gracias, y para el profesor Guillermo Pavón. Bueno, felicitaciones. Así te invito yo, aire de paseo, Alberto Fontalbo, primer puesto. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que suba aquí acompañándonos hasta la madrugada de hoy. Y pues en el próximo año, si yo lo permite, aquí salemos nuevamente. Ok.